Anteriormente en VQHR Podemos ver que este chico está dejando un mensaje muy claro En resumen, todos los momentos de este capítulo están ambientados en Star Wars Desde el nombre de la película hasta la escena parodiada que presentan Tal vez no te imaginabas que Soul Park, otra serie animada, apareciera en esa serie Oh Dios mío, mataron a Kenny, hijo de... Los dos personajes son iguales a la hora de ver sus características típicas En el episodio pasado, ustedes me estuvieron aclarando muchas cosas Una de ellas fue que en el episodio El Aburrimiento, Leslie muere de una forma espantosamente rara No, en serio, ¿quién muere por una tapa de alcantarilla? Este chico nos dijo que la escena era parecida a una de las muertes de The Adnot Pero la versión live action de Netflix Y de hecho, estuve revisando y de verdad se parece mucho En Gumball, la patrulla de la dona hace que la tapa de alcantarilla empiece a rodar por causa de la kit policíaco Esto causa que la tapa rueda a mucha velocidad por el aire cortándole la cabeza a Leslie En cambio, en The Adnot, Light describe el nombre de este chico y gracias a un accidente... ...muy preciso La escalera que llevaba consigo esta camioneta sale disparada causando el corte de su cabeza Kenturio, señor Ciertamente La verdad es que es muy genial cuando pasan estas cosas Es decir, las referencias, no me malentiendo Te ganas un saludo amigo, muchas gracias por colaborar con la serie Por otro lado, muchos me escribían diciendo que la escena del capítulo El Cualquiera En donde por su parte Clayton quiere ser como Gumball Ya que está aburrido de su estilo de vida y toda la cosa Pues nuestro amigo azul nos panfarronea esto Peleando contra un lagarto No creo que nunca haya peleado con un... Deja que el chico termine Termine, suficiente De este pequeño clip yo comenté esto Según lo que he visto, Gumball es un aficionado de las películas Las frases que cita lo delatan Posiblemente vio The Amazing Spider-Man 1 La única cosa que se me viene a la cabeza Por lo raro que suene Es a Spiderman luchando con el lagarto ¿Y adivinen qué? Los ambientes son el mismo Escuela y escuela ¡Alto, alto! No, no, no Esto no es verdad Mi hipótesis estaba más torcida que los árboles torcidos de Polonia Aún no entiendo cómo pude dejar pasar esto Alentamiento global, señor Sí, puede ser Cuando Gumball dice esto No se está refiriendo al lagarto de The Amazing Spider-Man 1 Se refería a cuando en la primera temporada Darwin y él hicieron aquel intento de película para devolverla a la tienda Ya que habían roto el CD de cocodrilos en el tren En el capítulo El CD Pero están también personas como Andrea Que asumió imaginando que Gumball dijo eso Ya que una vez enfrentó a Tina el dinosaurio Tomando en cuenta que ella es contada como un lagarto Siendo un dinosaurio también, ¿sabes? En cierto punto Andrea tiene razón Ahora no sabemos a cuál de las dos escenas se refería él Un saludo para ti Andrea Gracias por participar en esta serie Por otro lado nos dijeron que la escena cuando Gumball lo deja el autobús en el episodio del cualquiera Hace referencia a Peter cuando en Spider-Man 1 Este también lo deja el autobús Por cierto, un gran aplauso a este chico que logró captar el pato en las nubes que ni yo mismo pude notar Sí, sí, por si no lo notaste en el minuto 10 con 23 del episodio pasado Pues sí, se puede ver una nube en forma de pato O sea Esto es lo que obtienes cuando entrenas a un ejército como este Bien hecho soldado Un saludo para ti amigo, muchas gracias Por favor, si te gusta lo que ves Y si de casualidad tu corazón te dice Quiero suscribirme Pues cuando lo hagas activa la bendita campanita Eso me ayudará a subir más videos Y ayudará a que este canal se mantenga hecho y derecho Tal como lo ves ahora Ok, si sabes dos Al menos dos de estas referencias no te pases de esta cifra Pues te reto a darle dislike a este video Pero si no sabes ninguna o al menos sabes que existe una Tendrás que darle un like a este video ¿Qué dices? ¿Quieres jugar? ¿Quieres saber? Descúbrelo Y comenzamos a calentar como siempre con unas cuantas referencias fáciles En el capítulo de la etiqueta tenemos una pequeña aparición Muy despectiva de la canción Baby de Justin Bieber ¡Comen de la música juvenil! ¡Ha dicho la palabra Baby 17 veces! ¡Apagaron! En el capítulo del cráneo tenemos una escena que nos hace recordar a Jurassic World En el capítulo el canto Billy hace parodia a Eminem seguido del episodio el desplazamiento en donde al final del todo el capítulo podemos ver una referencia a Minecraft concluyendo que este juego de alguna manera te hace no tener novia Gracias viejo, no es lo mismo pero por ahora funciona Señor, mi análisis indica que esto es demasiado triste para usted Sí Pero no es un día para llorar Y para finalizar este puñado de referencias fáciles en el episodio el hechicero hay dos referencias a Harry Potter La primera es... Esta es esta Si un brujo quiere ser pues te diré Mírame yo nací con poderes Y la segunda es esta No viejo, aprenderé magia ¿Qué? Ya sabes, como aquel chico del libro al que un tipo de barba le dijo que era especial y lo llevó a un castillo para aprender magia Ah sí, el chico bueno de la cicatriz y los lentes No, el malo que tenía una serpiente pero no nariz Ah sí, no, espera, ¿qué? Dejando de lado que los hechizos que pronuncia Gumball son parecidos a los que comúnmente lanzaría un estudiante de Hogwarts ¡Un experto almiñoso! ¡Expecto Patronum! ¡Es Leveriosa! ¡Bingardium Leviosa! Ya van dos veces que esta serie parodea y de muy buena forma a la banda de Rock Queen La primera vez fue en el episodio El Cualquiera Aquí tienes un link para que lo vayas a ver Y la segunda está aquí en este episodio Precisamente en el capítulo Las Papas En donde fácilmente te das cuenta a qué hace referencia La Papas La Papas Hola Darwin, mucho gusto Nos alegra verte aquí Queremos informarte algo Si no ves mucho pedir No hay perdón posible Si nos cortas en pedazos A nuestros primos Si se mira verte Solo falta algo más Solicitamos cordialmente Deja de comernos Exacto, hace referencia al video musical Bohemian Rappery ¿Recuerdan las trampas que ponía mi pobre angelito para que los ladrones no entraran a su casa? Pues estas mismas las vemos reflejadas en el episodio El Amigo Desde la lavadora lanzada por las escaleras hasta el típico cubo de agua despistando Para luego atacar con la verdadera trampa Como dato curioso, este capítulo también es acompañado de la referencia parodia a la película El Gigante de Hierro Don't Hug Me I'm Scared O para los amigos No me abraces, estoy asustado Es una serie web de cortometrajes creada por los artistas británico Bucky Sloan y Joseph Frieden En el 2011 En un principio se publicó en su página web Aunque más tarde se subieron a otras plataformas como YouTube Los episodios imitan un típico programa infantil Incluyendo las canciones y marionetas parlantes Tal y como se hacen en programas del tipo Plaza Sésamo ¿Por qué te cuento esto? Pues en el capítulo de las marionetas le hace referencia ¿Qué fue eso? Un dramático sonido de disco rayado Por cierto, también hacen referencia a los tamagotchis ¿Han jugado a Portal? Pues si no, pues Portal es un videojuego de lógica en primera persona para un solo jugador Se trata de... eso, viajar a través de portales y ya, se acabó Tenemos una buena referencia de este juego en el episodio Los Puntos Y como ya es costumbre, en el puesto número 5 tenemos referencias a videojuegos Y este lugar se lo lleva el capítulo La Furia Como ya hemos hablado en otros episodios Este capítulo nos hizo levantarnos de la silla al ver la épica batalla entre Nicole y Yuki Pero este no solo hace referencia a un anime que posiblemente desconozcas Esto lo podrás ver en el episodio 5 Aquí te dejaré una tarjeta para que lo vayas a ver Si no, que hace referencia a videojuegos muy conocidos también Precisamente en el minuto 3 empieza el easter egg ¿Qué es eso? ¡Pelea! ¡Tómate! ¡Pelea! ¡Ay, es solo un rasguño! ¡Cinturones, por favor! Aquí claramente podemos ver a Yuki desesperada por luchar con Nicole Empieza a lanzar puñetazos y patadas de lado a lado Tal como si un videojuego de estilo Street Fighter o Mortal Kombat se tratase Más adelante cuando escuchamos a Masami contar la historia de estas dos en sus tiempos más gloriosos Vemos una especie de criatura idéntica a Bowser Recordemos a Bowser como el enemigo principal de Mario en Mario Bros Por cierto, ¿alguien se dio cuenta de esta jirafa? Tengo que admitir que en este episodio las referencias de videojuegos son muy abundantes En especial si hablamos del capítulo La Culpa Específicamente si nos concentramos en el minuto 1 con 3 En donde como de primer plano vemos una nave que hace parodia a la nave de Starfrogs Lo que parece ser una parodia pero esta vez del famoso juego Donkey Kong Luego a una referencia a Space Invaders Luego vemos a Link de Legend of Zelda Y finalizando con un mapa de lo que parece ser del Super Mario World Con unos bloques parecidos a los de Minecraft Aparte de eso podemos ver la conocida barra de corazones de Legend of Zelda Más la parodia de la consola Wii Como dato curioso cuando el señor pequeño muestra la fotografía de 8 De como es actualmente y como era antes Pues vemos la fotografía de un chico rubio Si, si, exactamente ese chico Por causa de los videojuegos 8 pasó de ser esto a esto Pero el punto no es ese El chico que está en la foto es el que presta la voz de Gumball en inglés Más adelante vemos una referencia a Minecraft Y como estoy tan seguro pues... Oye Joe, ¿qué estás haciendo? Ladrillolandia, un juego donde puedes construir todo con pequeños ladrillos Es excelente Joe Un juego que fomenta la creatividad Justo ahora construyo una chimenea en mi casa de madera Ay no, las cabras no ¡Las cabras se queman! Y por último cuando Gumball pierde todos los corazones Y vemos el Game Over de fondo Hace referencia al Game Over de Metal Gear Zooli No sé si recuerda que en la segunda parte del episodio 6 Yo dije esto Tobias en este capítulo hace todo lo posible para ser el mejor amigo de Gumball Este lo hace mediante métodos no tan recomendados Y cuando digo métodos no tan recomendados me refiero a que... Empieza a destruir a todos los amigos más cercanos a Gumball Esto hace referencia a la cinta del 2001 The One O el único traducido en España y Latinoamérica Si se fijan hasta el título del capítulo hace referencia a esta película Pero desarrollando más el contexto de la cinta Podemos ver que la trama es similar a este capítulo En la peli el antagonista trata de matar a todos los clones En todos los distintos universos que existen dentro de la cinta Con el fin de hacerse más fuerte cada vez más A la hora de matar uno de los clones El poder interior de ese clon Lo deja y se dirige al cuerpo de la persona quien lo mató En este caso el antagonista de la película Cosa que podemos ver en este capítulo Solo que con una diferencia mínima Pues aparte de hacer referencia a la película The One También hace referencia a Highlander El Immortal La aclaración ciertamente refrescante es gracias a este comentario Como siempre investigue a fondo y si La situación contextualizada repitiendo la típica frase de Solo puede quedar uno El poder es todo mío Y así son aplicadas en la serie Highlander Contando que también cada vez que alguien muere El poder de esa persona va al asesino Incrementando más su poder Y no hablaremos de la vestimenta Ya que es evidentemente que es una referencia muy clara En el episodio de las vacaciones Podemos ver que la familia Watterson Escapa de su rutina diaria Para despejar sus problemas Y pasar un buen rato en familia Mientras van en el auto Este padece un problema Richard antes de salir Llenó todo el motor del carro con malvaviscos Creyendo que era la cajuela Se quedan en el medio de la nada Un hombre con aspecto muy raro Los ayuda empujando al auto hasta la estación de gasolina Y ehm... Si no hay gasolina Los chicos creen que es un psicópata que los quiere matar para luego comerlos Y todo se vuelve un desastre ¿No te suena de algo esa trama? Y si te doy un nombre tal vez te acuerdas De Texas Machine Massacre Para los amigos Massacre en Texas La trama de esta peli es la misma Se quedan sin gasolina en medio del desierto Consiguen a alguien Van a una estación de gasolina Y adivina que no hay gasolina Y yo que pensaba que lo había visto todo No, no, no lo he visto todo Me encanta cuando ustedes como público se animan a participar en esto Y comentan sus ideas en cada video Creo que poco a poco nos transformamos en una buena comunidad En el episodio de las estrellas podríamos decir que todo el capítulo está presente una referencia A ver, te cuento ¿Has visto Black Mirror? Pues si lo hiciste perfecto No hace falta que te explique Ya que entenderás Y para los que no, pues En la serie las personas pueden conseguir puntuación Es decir La serie concentra su género en ciencia ficción Por lo tanto Hay muchos avances tecnológicos Tal como poder ver lo que ya viviste A través de recuerdos Todo se graba Es larga historia Diseñar cosas en realidad Hiper virtual Y uno de esos avances te permite puntuar a las personas con estrellas La puntuación según he leído Es importante para muchas personas Es como tu especie de prestigio El prestigio de tu persona Pues con eso puedes conseguir cosas como coches, casas, lo que sea Pero dependiendo de la puntuación de tus estrellas Eso lo hemos reflejado en el capítulo de las estrellas del IMG Básicamente Gumball y Darwin empiezan a puntuar a personas por sus acciones Si son buenas, malas o regulares La fiebre se expande Y los chicos crean una página en donde pueden puntuar a cada perfil de todo Elmar Haciendo que Una referencia completa Esta referencia fue aportada por Rosili Un saludo para ti, cariño Bueno, ya hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu comentario aclarando si ganaste o perdiste Perdiste o ganaste, ganaste o perdiste, como quieras Comparte ese video en donde quieras Este fue un video por Keto Hash Un saludo, adiós Y recuerda Deja de jugar Minecraft Nunca tendrás novia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!